Continuamos Si Son duendes chicos Son duendes Duendes Y aqui Este es el tesor Miedo Es mi Miren eso chicos duendes Diablos Con cuerneta Me gusta hacer una cara ¿Has visto esa cara de chico? A ver edición, yo eso podría ser Lo de Pero te necesitaré el tiempo Yo tuve la madre Escuchando A ver Chico, chico, chico Quiero mas, 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 mas Que es eso Que soy de cocina Su casa esta embrujada Y... Una sombra blanca Todavia nada espeluznante No veo nada espeluznante A ver Otra vez era Chico con chino Chico con chino Es la sombra blanca ¿Ves? Eso es lo que les dije Hace rato chico A ver A ver yo voy a tratar de hacer un video de tesor Con caras así Y me van a decir si es Salso Pero es que chico existe el diablo Eso es obvio Oye 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 Chico Pueblo abran Chico Yo no me asustaria Yo Anchinos Puede chico Parece que Como te dijo Puedo desfrazarme Y ponerme ojos muertos Hey Inclusive No hacerlo chico Pero el impacto Aquí es grave Así que chicos Esta ten un poco atento Esto va de impacto, en 3, 2, 1, este es el nivel 3 chicos, y a ver cuánto dura, vamos a ver chicos, es el último video chicos que voy a hacer, una mano chiquita, esa mano se puede hacer, parece que es un administrador, porque está lavando el baño, si pues está con su toalleta, pero por qué tiene una cámara el cuarto, es muy evidente de que es algo falso, esto es face, estoy ya es evidente. Uy, hasta finis, Vita no, ¿estás o no? ¿Quién tiene una cámara justo cuando estoy lavando el baño? Es obvio que se viene, pero el efecto va a estar delito chicos, ok, prepárense, voy a adelantar esta cosa, estoy lavando, estoy lavando, Ay, mami, efecto, ay, chiqui, 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 chiqu Ah, eso ya lo hicieron así, lo hicieron así, vean, aprendan.